Solo quiero entregarte mi amor y entender a tu corazón Solo quiero regalarte mi canción, no pretendo tener tu pasión No solo tenerte en mi imaginación, no solo esperarte en mi habitación Quiero tu amor No te vayas, quédate esta noche en mi cama No, quédate conmigo, es invierno al frío y te necesito No, no, no te vayas, piensa un poco en mí Solo quiero que me des una oportunidad de mostrar lo que puedo dar El tocar tus manos y gritarte amor El sentir tu cuerpo y tu respiración Quiere mi amor No te vayas, quédate esta noche en mi cama No, quédate conmigo, es invierno al frío y te necesito No, no, no te vayas, piensa un poco en mí Peensa un poco en mí No, hoy más que decir no puedes servir No te vayas, quédate esta noche en mi cama No, no, no te falles No te falles Piensa un poco en mí